Hola amigos de Perú 21, soy Beri Navarro y el día de hoy vamos a hacer entrega de los premios a nuestros ganadores del concurso Mami Nos Vamos a Buenos Aires. El día de hoy nos encontramos con nuestros cómplices, Benjamín Dulanto, gerente comercial de JetSmart y María Noriega, gerente comercial y de marketing de Dazzle. ¿Cómo están chicos? Feliz de estar con ustedes aquí en Perú 21. Hola Beri, súper contentos también de estar contigo en este espacio. Estamos súper emocionados que vamos a premiar a tres mamás por su día para que puedan volar junto con su hija o su hijo a, en este caso, el premio mayor a Buenos Aires y a Cusco y Arequipa, ¿no? Así que estamos súper contentos de esta promoción que hemos hecho en conjunto, ¿no? ¿Y en qué consisten estos pasajes, por ejemplo, a Buenos Aires, el equipaje de mano, me imagino que también tiene bodega? Sí, es pasaje para la madre más el hijo o la hija y de vuelta incluye el equipaje e incluye el asiento, ¿no? Entonces puede ser equipaje carrion o bodega a elección y el asiento para que elija primera fila si es que quiere embarcar y desembarcar rápido, ¿no? Por ejemplo. Así que, nada, estamos súper contentos con la acogida que ha tenido la promoción y felices de poder reunir en muchos casos porque a veces la mamá sabemos que vive pues en otra provincia o un poquito alejado del hijo, entonces con este viaje va a poder reconectar. Así es. Y María, coméntame un poco más sobre este premio a Buenos Aires con Dassler. Bueno, nosotros como Dassler, encantados de participar en esta campaña y felices de que sea para el Día de la Madre. Realmente acabo de conocer a una de las ganadoras y me he quedado encantada. Ella se llama María como yo y es una persona de avanzada edad y es la primera vez que conoce de Buenos Aires y estoy más que encantada como compañía de poder apoyar este tipo de campañas, ¿no? Me imagino que le van a dar una atención a uno cuando esté allá, ¿ah? Por supuesto. En los hoteles Dassler siempre el tema es que tengan una estadía relajada, cómoda y sobre todo que sea memorable. Así es, chicos. Y cuénteme, ¿qué planes tienen para este domingo? Bueno, en mi caso, como somos varios hermanos, hay que coordinar. Entonces hemos quedado. En la mañana vamos a tomar desayuno con mi mamá en su casa y la clásica es chicharrón, sí o sí, todos los años. Y ya en el almuerzo, digamos, celebramos a mi esposa, que es mamá de mis dos hijos. Así que va a estar muy bonito el día. Aprovecho de saludar a todas las mamás que nos siguen, que ven el programa y a todas en general. Un saludo especial por su día. Ay, gracias. Y en mi caso, bueno, la verdad que yo tengo el privilegio de ser madre por primera vez. Mi hijita tiene 22 meses. Justo el día de hoy está cumpliendo los 22 meses y la verdad que la voy a pasar engreída, ¿no? Porque voy a estar con mi esposo, me van a hacer mi tabalito y pan con chicharrón. Y bueno, yo también aprovechar para saludar a todas las mamás que, como yo, trabajan, son luchadoras y siguen adelante siempre, ¿no? De verdad, feliz día para todas. Así es, María. Muchas gracias, chicos, por acompañarnos, sobre todo, también para conocer a nuestros ganadores. Gracias a ti. Gracias a ti. Sí, la verdad que hace un gustazo conocerlos. Sí. Como mencionó María, ver la historia detrás, ¿no? Esta señora María que nunca ha volado a Buenos Aires, que le encanta cantar tango. Entonces, va a ser para ella un sueño poder ir a ver tango en vivo y qué mejor que con su hija, ¿no? Entonces, ver que hacemos estos sueños en realidad es muy gratificante para nosotros como JetSmart. Así es, es verdad. Y como gracias también, encantados y que puedan ser embajadores también de nuestra marca y de Perú, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Gracias. Acompáñenme que quiero mostrarles las opciones que hay para hacer en Recoleta, un barrio que me encanta, de Buenos Aires. Primero arranqué la mañana visitando Plaza Francia, un parque muy conocido de la ciudad que se encuentra a la vuelta de Dallel Balwindan Recoleta. Imperdibles a visitar el cementerio de Recoleta y el centro cultural Recoleta, que tiene unos murales espectaculares a una entrada. Acá al lado hay una iglesia que parece de novela. Me encanta su estilo colonial y las callecitas empeoradas. Después, nuestro recorrido continuó en bici hasta la Facultad de Derecho y el Parque Naciones Unidas, donde está la floral y genérica. Es impresionante. Y para cerrar el día, esta zona tiene mucha vida nocturna. A pocas cuadras del hotel hay un montón de bares para elegir. Vinimos a esto porque tienen mucha onda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola mamá. Recuerdo cuando te diagnosticaron cáncer y todo el mundo pensaba en lo peor porque era un estadio bastante avanzado. Sin embargo tú nunca perdiste la fe, nunca perdiste la esperanza, la buena actitud y siempre estabas sonriéndole a la vida Hoy en día lo venciste mamá, no tengo los medios para poder viajar por el mundo y llevarte a todos los lugares que mereces Pero tengo este concurso que ojalá nos permita viajar a Buenos Aires Acabamos de ver el video ganador de la segunda etapa del concurso Mami nos vamos a Buenos Aires Y el día de hoy nos encontramos con Diego León y su tía Ana María, ganadores del pasaje y de vuelta a Arequipa Cuéntanos chicos, un gusto de tenerlos en Perú 21 Hola, ¿qué tal? Gracias, yo también estoy feliz, de verdad Diego coméntame, ¿cómo te enteraste del premio, del concurso? Estaba revisando Facebook y me apareció este concurso de Perú 21 La verdad es que nunca había participado en ningún concurso así, menos esto de hacerse viral y eso Pero creo que mi mamá se lo merecía y dije, bueno, pues vamos a participar, ¿no? Y quedé para Arequipa ¡Qué lindo! ¿Pero qué recuerdas de tu mamá? Mi mamá, bueno, mi mamá como digo en el video es una paciente oncológica Ahorita justamente no puede estar acá porque tiene sus chequeos Pero lo que de ella, recuerdo de ella es que es súper positiva O sea, aún con la enfermedad siempre se mantuvo sonriendo Siempre es alguien que le ve el lado positivo a las cosas No se rinde jamás Es una persona espectacular, la verdad ¡Qué lindo! Y señora Ana María, ¿cómo usted ve a su hermana? Mira, yo te digo que es bien guerrera De verdad, es una chica muy... Porque es joven Para mi edad es bien joven Este... Como dice Diego Al principio toda enfermedad la tomas Todavía cuando tenían cáncer Pero después, oye, qué fuerza que sacó Yo no sé de dónde Mira, la miré bastante Y sigue adelante Tú sabes que, como dicen, todo a tiempo Es bueno, ¿no? Claro Pero aparte, contenta que se va a sacar Porque va a tener la oportunidad de ir con su hijo A cómo se llama, a pasear Que es lo más bonito A la ciudad de Arequipa Diego, ¿ya conocías anteriormente a Arequipa? Sí, he ido por trabajo Pero con mi mamá no Ay, ¿a dónde la vas a llevar? Coméntame Pucha, este... Bueno, dependiendo de cómo esté, ¿no? Yo quisiera ir al Colca Quisiera llevarla a comer Este... Queso... Queso helado Creo que se llama ese postre Sí, sí, sí También quisiera ir al mirador de Yanaguara Que me han dicho que es bien bonito Tengo varios amigos en Arequipa Entonces quisiera hacer varias cositas allá Tienes que armar tu croquis, ¿va? Sí, claro Tienes que armar tu croquis Muchas gracias, chicos De verdad que les agradecemos a ustedes también Porque lindo concurso Y que sean así Porque de repente me toca a mí, ¿no? Puede ser, quién sabe, quién sabe Muchas gracias, chicos Gracias a ti, de verdad Madre, hoy en tu día Solo tengo palabras de agradecimiento Y mucha gratitud Por todo lo que has hecho Por mí, por mis hermanos Ahora que soy madre Te entiendo más que nunca Todo ese esfuerzo Que has ido trabajando Construyendo Para darnos siempre lo mejor Por eso es que Gracias a Perú 21 El día de hoy Tenemos la oportunidad De poder hacer ese viaje juntas Y aunque sea disfrutar Un momento, las dos De ese sueño tan bonito Y maravilloso Que hemos tenido Acabamos de ver Uno de los videos ganadores De la segunda etapa Del concurso Mami, nos vamos a Buenos Aires Y hoy nos encontramos Con Brisset Verde Un gusto de tenerte aquí En Perú 21, Brisset Gracias Cuéntame, ¿cómo es que te enteraste Del concurso? En realidad yo siempre veo Lo que es Perú 21 Entonces las noticias Siempre me gusta actualizarme ahí Y en eso vi un concurso Que decía Mami, nos vamos a Buenos Aires Y yo cuando lo vi dije Ay, pero ¿qué voy a ganar? Casi nunca ganan Un concurso Y dije Pero lo voy a compartir En mi TikTok Y de ahí estaba leyendo Todas las bases Y términos Todo, todo Y dije Ay, pero es solamente Hacer un video De 30 segundos Yo creo que sí lo puedo hacer Entonces me animé Primero lo compartí En mi TikTok Les dije Chicos, en Perú 21 Están lanzando una convocatoria Para que puedas viajar Con tu mami A Buenos Aires Participen Términos y condiciones Aquí en mi comentario Les dije Bueno, o sea Les ponía el link Y de ahí dije Pero ¿por qué yo no puedo Hacer el video? De repente puedo tener Unas posibilidades Aunque sea de irme al Cusco Y gracias a Dios Se dio Pues no Participamos del concurso Y aquí estamos Qué lindo, Brissette ¿Es la primera vez Que vas a ir a Cusco Con tu mami? Con mi mami sí Mi mamá nunca ha ido Al Cusco O al menos creo que ha ido Pero solamente por motivos De trabajo Es como que pisó Y se fue Pero a Machu Picchu Que es una de las maravillas Del Perú Eso es lo que queremos Una linda oportunidad También para pasarlo Con ella Así es Sí, en realidad Mi mamá no sabía nada Del concurso Yo no le dije Absolutamente nada Hasta cuando recibí La llamada De la señorita Y me dijo Hola, tengo una buena noticia Para ti Y yo que dije Ay, ¿para qué me estás llamando? Me dijo Has sido ganadora Para el viaje a Cusco Y yo Ay, gracias Me emocioné ¿Y tu mami? ¿Qué hizo tu mamá? Y en ese ratito Justo estábamos yendo a comprar Le digo Má, nos vamos al Cusco Y mi mamá dijo ¿Cómo? Le dice Es que participó De un concurso Y ella pensó Que solamente yo Me voy a ir al Cusco Le digo No, las dos Nos vamos a ir al Cusco Le digo Porque en Perú 21 han sorteado Y yo mandé mi video Y salimos ganadoras Ay, qué lindo Un poco más sobre tu mamá ¿Qué es lo de la anécdota Que más recuerdas de ella? Ay, mi mamá es Es una mujer muy luchadora Muy trabajadora Y nada Para mí este viaje Poder hacerlo con ella Es muy gratificante Muy bonito Ay, qué lindo Porque siento solamente Ahora que soy mamá Entiendo todas las cosas Que he hecho por nosotros Por mí Por mis hermanos Y bueno Y por toda la familia Muchas gracias Gracias a ustedes Por el viaje Su nombre es María Elena Créanme Es muy difícil decirle a Elena Educadora de niños Durante 35 años En el jardín número 88 de Cusco Ella Sinónimo de amor Bondad Y sencillez Pero también de fortaleza Fue padre y madre para nosotros Su vida es el canto Y lo más importante Adora el tango Aires buenos para ti, Helenita Acabamos de ver el video ganador Y ahora vamos a conocer A las flamantes ganadoras Del concurso Mami nos vamos a Buenos Aires Hoy nos encontramos Con Bexy Salas Y su mamita María Elena ¿Cómo están chicas? Un gusto de tenerlas aquí En Perú 21 Buenos días Muchas gracias Cuéntame Bexy ¿Cómo es que te enteraste Del concurso? Bueno Quien se enteró Fue mi hermano mayor Este Él me llamó inmediatamente Porque él compra el día Yo siempre todos los días Es fan Y este Me dijo Bexy hay este concurso Tenemos que participar Ya Inmediatamente le dije Claro Ok Excelente Se nos ideó El tema de grabarle cantando Y luego hablar Lo que queríamos decirle Y ya sin avisarle tanto La grabamos Y efectivamente Ella cantó el tango Que tanto a ella Le encanta el tango Y ya Todo así bien natural Fluyó Digamos Pero Bexy ¿Quién te ayudó a grabar? Cuéntame ¿Cómo es que la idea surgió? El autor intelectual De todo esto Es mi hermano mayor Que se llama Edgar Salas Él es el que tuvo la idea De que ella cante Intervino en la mayor parte También de todo Lo que le queríamos decir Que engloba Lo que todos sentimos Todos los hijos Este Todo O sea Él fue el Digamos que El 90% El promotor El promotor Exactamente Y coméntame ¿Cómo es un recuerdo Que tienes de tu mamá De tu infancia? ¿Qué es lo que más Digamos Lo tienes presente? Bueno Ella como es profesora De inicial Ella Este Nosotros en algún momento Éramos sus alumnos También Sí Porque hemos hecho El jardín Desde digamos Más chiquitos Claro Tres años Sí Ella es muy cariñosa Muy atenta con los niños O sea Le encantan los niños Imagínate Entonces con nosotros Era un ángel Siempre ha sido un ángel Bueno Hasta ahora ¿No? Tiene vocación así Imagínate Sí Con los niños Señor Cuéntame un poco más Sobre todo Un ejemplo De cómo ser mamá De cuidar a los niños Sobre todo Haber sido mamá Y profesora De sus hijos Sí Pues es que Tuve la gracia De tener Seis hijos Y ellos Se llevan por un año Cada uno Y entonces Hubo una época Que como yo Era profesora Y en el jardín Había como Seiscientos niños De cuatro Cinco Y seis años De edad De cuatro Tres Cuatro Y cinco Nomás No seis Entonces Ahí Pues La casa Era un jardín Porque tenía seis Y también Mi trabajo Era un jardín O sea De un jardín A otro Siempre pasaba Todos los días ¿No? Y cuando ellos Estaban niños Como ella dice Los llevaba allá Y Trabajar En educación Inicial Y en educación Así con los niños Es como si Estuvieras En la puerta Del cielo ¿No? Señora María Elena ¿Usted canta? ¿Qué géneros le gusta Digamos Recitar? Bueno Asisto al Cian de la Molina Y a la Peña Y a la Peña Entonces ahí Cantamos música Peruana Pero también A mí Desde la niñez Me gustaba El tango Y no solo Canto música Peruana Sino también Tangos Guainos Y todo Y usted ¿Se animó un poquito A cantarnos un poco De tango? Si supiera Que aún dentro De mi alma Conservo aquel cariño Que tuve El viaje a Buenos Aires Muchísimas gracias Gracias Estamos eternamente agradecidas Y miren Ya trajeron su maleta La que van a llevar Muchas gracias Gracias a Perú 21 Y a las directoras Para finalizar el programa Es necesario recalcar Que todos los premios Entregados Como a la señora María Elena Quien se llevó El viaje a Buenos Aires Diego León Quien se llevó El viaje a la ciudad De Arequipa O Brisset Verde Quien se llevó El viaje a la ciudad De Cusco Fueron entregados En presencia Del notario Carlos Becerra También aprovechar La oportunidad De saludar A todas las mamitas Peruanas Y trabajadoras Sobre todo A las mamitas De la redacción De Perú 21 A su vez Mandar un enorme beso A mi mamita Veri Y a mi mamita Luz Y agradecerlas Por ser el pilar De nuestra familia Muchas gracias Y celebraciones Del día de la madre Para todos